Dice ser de Estados Unidos, y le muestra su identificación a Bukele, este sería, Michael Pérez, alias, Cara de Chivo, un sujeto que era el encargado de conseguir nuevas identidades para la pandilla, y así logren escapar a Estados Unidos, y fue detenido cuando pretendía hacer un envío a Estados Unidos, la policía le encontró en su poder una caja, y al solicitarle su identidad, les dio una donde decía que era ciudadano estadounidense, pero esto no convenció a la policía y, decidieron revisarlo, encontrando que cuenta con tatuajes, pero al abrir la caja, se sorprendieron ya que habían muchos documentos de identidad, y con todas estas evidencias fue llevado a fiscalía, para que investiguen a quien le iba a enviar todos estos documentos, ya que este sujeto no quiere dar información, y por esta razón la máxima autoridad le ha indicado, que si da información le reducirán sus años a la mitad, al escuchar esto empezó a hablar, y después de dar toda la información, el fiscal le indicó que su proceso de 300 años, ahora será por 150 años gracias a su colaboración, ¿qué opinas tú que este sujeto dice que se está cometiendo una injusticia?